Me importa el corazón, y tú, y yo me quedo prisionero, prisionero de tu boca, de tu boca, de tu boca, de tu boca, y no perdónenme, hace duelo de todo. Bueno, y el hombre que me dio la gran sorpresa en un mall acá en Estados Unidos, hace mucho tiempo no había recibido un saludo así tan efusivo. JG, ¿cómo estás? Te voy a sorprender, te voy a sorprender, nos estamos escribiendo por WhatsApp, pero tú no sabes que estoy aquí, así que te voy a dar un abrazo ahorita. ¿Qué pasa? Lo hace luego. Y están emocionados con mi amigo Jorge Luis Altier. Lo digo mi amigo porque más bien que lo admiro como artista de toda la vida, es el gran planteamiento que le da a la música a través de cada una de sus presentaciones. Y ahora desde Estados Unidos, preguntándonos a este tema. Es que orgulloso estoy de ti, mi querido Jorge Luis. Aquí estamos, frenteando, aquí estamos frenteando. Un abrazo inmenso para toda mi gente de Manaví y del país. Se los quiere siempre. Y yo siempre digo, por ese señor comenzamos a sonar en Manaví, si no, no estuviéramos. Gracias a ti y a todos los artistas que en su momento fue un puente para llevar el gran talento de ustedes hacia el público. Si ustedes no fueran ese gran artista que son, o la gran persona que tenía, no hubiera funcionado. Pero ahora tú te viniste a vivir ya a Estados Unidos, viniste a hacer carrera acá. ¿Cómo te sientes? ¿Y este cambio de vida? Bueno, estás con tu esposa, con tus hijos y eso te ayuda mucho. Bueno, yo necesitaba eso. Yo necesitaba cambiar, necesitaba refrescar todas las líneas. Y la verdad me siento muy bien. Tengo que volver a conocer todo y empezar desde cero. Y es algo que me gusta, es algo que yo soy un hombre de retos. Y esto es un gran reto para mí y estoy feliz de comenzar de nuevo. ¿Ya te sentías prisionero? Y hoy estaba harto. Hermano querido, te decía una excelente presentación. Gracias por el cariño de siempre. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Oigan, los amo de corazón. Estar lejos es difícil, pero lo ecuatoriano que somos lo llevamos del corazón, en el alma. Así que un abrazo para todos y a sacar adelante ese país que está difícil.